El rey mías. Un rey muy avaro mandó a llamar al mejor mago de todo el reino para pedirle un extraño deseo. Quiero que con tu magia consigas que todo lo que yo toque se convierta en oro. El mago, sin tener otra opción, concedió el extraño y loco deseo de su rey. Al terminar, el conjuro le dijo, para tu infortunio, desde este momento todo aquello que toques se convertirá en oro. Y una vez concluido el hechizo, todo lo que el rey tocaba se convertía en oro. Una mesa, una ventana, una pared, una jarra de vino, un pavo al horno. El rey no podía comer y no podía dormir. —¡Papá, papá! —exclamó el principito, que se acercaba corriendo a abrazar a su padre. —No, hijo, no te acerques a mí. Pero ya era tarde. En el mismo instante en el que le daba un abrazo, el niño se convirtió en una estatua de oro. El rey, lleno de tristeza y llorando sin consuelo, con profundo arrepentimiento, llamó al mago. —Por favor, quítame este don que ha traído desdicha a mi vida. He aprendido la lección. El mago pudo ver el sincero arrepentimiento de su rey, y en un abrir y cerrar de ojos, deshizo el hechizo. El rey Midas cambió completamente su forma de ser, repartió sus riquezas con la gente y así, siendo generoso, conoció la verdadera felicidad. Ahora sigamos la lectura de una forma más lenta para mejorar tu comprensión y pronunciación. El rey Midas. Un rey muy avaro mandó a llamar al mejor mago de todo el reino para pedirle un extraño deseo. Quiero que con tu magia consigas que todo lo que yo toque se convierta en oro. El mago, sin tener otra opción, concedió el extraño y loco deseo de su rey. Al terminar el conjuro, le dijo, —Para tu infortunio, desde este momento, todo aquello que toques se convertirá en oro. Y una vez concluido el hechizo, todo lo que el rey tocaba se convertía en oro. Una mesa, una ventana, una pared, una jarra de vino, un pavo al horno. El rey no podía comer y no podía dormir. Papá, papá, exclamó el principito, que se acercaba corriendo a abrazar a su padre. —No, hijo, no te acerques a mí. Pero ya era tarde. En el mismo instante en el que le daba un abrazo, el niño se convirtió en una estatua de oro. El rey, lleno de tristeza y llorando sin consuelo, con profundo arrepentimiento, llamó al mago. —Por favor, quítame este don que ha traído desdicha a mi vida. He aprendido la lección. El mago pudo ver el sincero arrepentimiento de su rey y en un abrir y cerrar de ojos, deshizo el hechizo. El rey Midas cambió completamente su forma de ser. Repartió sus riquezas con la gente y, así, siendo generoso, conoció la verdadera felicidad. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este hermoso cuento. Si te gustó, deja por favor un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares. Será de mucha ayuda y motivación para mí. Nos vemos en el siguiente cuento. ¡Gracias!